A descansar ¿Qué fue lo que hicimos? ¡Sólo quiero bizcochos! ¡Pueden dejar de gritar! ¿Saben que estos muros no aislan sonidos, verdad? Espera, ¿en serio? Sí, ¿no oyes que siempre Abu Hop se canta para dormir? Creí que era un animal perdido No, es nuestro Abu Hop siendo friki ¡Tú eres friki! ¡Oh, mira! ¡Cartas! ¡Rectángulos de papel que divierten a los adultos! Entonces, cuando sientes que tus cartas no podrán ganar Ahí es cuando tienes que usar tu comodín Tengo que resolver qué hacer con mi vida ¡Combate el crimen! ¡No! 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 ¡Gracias!